... Solucil, tu socio tecnológico. Con la abogada Blanca Herreros como número uno... ...Vox aspira a entrar con solvencia en el Ayuntamiento de León. Es su objetivo y así se ha remarcado en la madrugada de este viernes... ...desde la formación de Santiago Apascal. Cuatro años atrás Vox rozó su presencia en el consistorio leonés... ...finalmente truncada por los errores en la mesa 75B de Pastorinas. Ahora las sensaciones son bien diferentes y esperan la confianza... ...de la sociedad leonesa para ser determinantes en el Gobierno Municipal. Bueno, pues esperamos que los leoneses sigan confiando en nosotros... ...esperamos crecer y esperamos entrar en el Ayuntamiento... ...esperamos poder tener la posibilidad de entrar en el Gobierno... ...y poder decidir políticas que necesita León urgentemente... ...y que necesitan los leoneses. En las elecciones autonómicas que se celebraron el pasado 13 de febrero... ...de 2022, Blanca Herreros ocupó el tercer puesto de la candidatura de Vox... ...por la provincia de León y que encabezó el actual presidente... ...de las Cortes, Carlos Poyán. Ahora le toca plantear propuestas para León. Vox, el principal compromiso de Vox con León es la gestión de la ciudad... ...porque lo que estamos viendo hasta ahora, pues lo que ha hecho el PP... ...y lo que ha hecho el PSOE es una política desastrosa para la ciudad... ...con pérdida de población, con pérdida de gestión de los pocos medios... ...que nos quedan, con pérdida de la habitabilidad de la ciudad... ...con pérdida de una serie de cosas que desde luego no se pueden permitir... ...si queremos seguir manteniendo que la ciudad sea un poco lo que es... ...y que pueda crecer un poco más, nada más. Vox concurre con Ildefonso del Fuello en la lista local... ...y bajo la polémica por su número 3, Luis Carlos Fernández... ...quien tras formar parte de diferentes candidaturas por el PP y Ciudadanos... ...ha sido impuesto en la lista municipal leonesa... ...en una acción que ha provocado no poco rechazo entre la militancia local. Gracias. 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 Gracias.